¿Qué es la política sin salud? Políticas en salud es un enfoque sobre el área de la salud que tome en cuenta de manera sistemática la información y la implementación de dirección y de acciones para la buena toma y decisiones para la atención en la salud. Asimismo, busca sinergias, busca entendimientos y busca interacciones con el sector público y el sector privado para poder mejorar la salud en la población. Muchas de las determinaciones que existen, ya sea a nivel social, económica, ambiental, a veces están fuera del ámbito de las instituciones y hay que recurrir o tenemos que recurrir a las intervenciones que hagan nuestros actores políticos para poder mejorar, en este caso, el sistema de salud. Esto, ¿por qué? Para poder mejorar una mejor herramienta en el área de la salud, para que haya un mayor entendimiento, una mayor claridad, una mejor toma de decisiones y, sobre todo, que haya un espacio para el área de la salud para cada persona y para cada habitante y, asimismo, que haya equidad para la población. Por este motivo, es que hemos invitado el día de hoy a la contadora público, Blanca Gámez Gutiérrez. Ella ha sido diputada federal y actualmente es diputada local con licencia por parte del Partido de Acción Nacional. Tiene un diplomado en políticas públicas con participación de género. Asimismo, fue presidenta del Honorable Congreso del Estado y, como por mencionar, le tomó posesión al actual gobernador, licenciado Javier Corral. Lleva 30 años de experiencia en el mundo de la política, tanto local y federal. Actualmente, vuelvo a repetir, es diputada del 17º distrito, actualmente con licencia. Contadora Blanca, buenas noches. No, muy buenas noches, doctor Everardo Ríos. Un gusto estar en este programa, pues que sabemos que tiene gran audiencia entre la población. Muy bien, Blanca. Gracias por venir, porque sabemos que tu agenda anda muy apretada y te agradezco personalmente la atención que tienes para conmigo. Empezamos con el tema, ¿te parece? Claro que sí. Ok. Dentro del Congreso del Estado, ¿hay alguna fracción que se ocupe sobre el área de la salud? Y de ser así, ¿cuáles son sus funciones? Sí, bueno, efectivamente, tú ahorita comentabas lo que en esta introducción diste, lo que son las políticas de salud. Efectivamente, bueno, las políticas de salud en el ámbito político, en el ámbito gubernamental, pues son las políticas o acciones que se toman para prevenir, atender, erradicar ciertos aspectos de la salud. Y estas políticas, pues corresponden a realizarse al Ejecutivo, sin embargo, el Legislativo, pues muchas veces hace recomendaciones de políticas públicas que deben implementar. Y para esto, bueno, al interior del Congreso, como se trabaja es a través de diferentes comisiones. Tenemos una Comisión de Educación y Cultura, una Comisión de Medio Ambiente, de Ecología y Medio Ambiente, Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Primera Gobernación y Puntos Constitucionales, y pues muchas otras más, dentro de las cuales, por supuesto, que se encuentra la Comisión de Salud. Y en las comisiones, bueno, estas comisiones están integradas de tres a cinco diputados de diferentes fracciones. Y lo que se trabaja en las comisiones, pues son los asuntos que se presentan en el Congreso del Estado, como cuáles tipos de asuntos se pueden presentar. Pues se pueden presentar, desde los que presentan los mismos diputados y diputadas, que pueden presentar una iniciativa en relación a modificar alguna ley de salud o alguna ley que tenga que ver con el campo de la salud. Se pueden presentar nuevas leyes, como hace poco se aprobó recientemente una ley de salud mental. Y por otro lado, pues también en un momento dado, se presentan en un momento dado lo que es, estos son iniciativas, iniciativas de ley, iniciativas de reforma. Sin embargo, también se pueden presentar exhortos. El exhorto es, haz de cuenta, para entenderlo con una mayor claridad, pues un llamado que se hace a algún secretario, ya sea en el ámbito federal, en el ámbito estatal o inclusive en el ámbito municipal. Se hace un exhorto, precisamente un ejemplo puede ser, un exhorto al secretario de salud, para que implemente alguna política pública para prevenir el embarazo de adolescentes. Realmente es una política pública para prevenir la diabetes o la obesidad infantil. Este tipo de situaciones se hacen ante el secretario de salud. Y es cómo funcionan estas comisiones, en el caso particular, la de salud. Perfecto. Para que lo entienda un poquito el teleauditorio, porque a veces nos perdemos, ahorita que lo mencionaste, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial que existimos, ¿no? Bueno, si estoy mal me corrigen, ¿no? No, ¿cómo crees? El poder ejecutivo, pues, es el presidente de la República, que me imagino que en ocasiones puede dar alguna opinión o se le llama de otra manera, ¿verdad? El poder legislativo, que es el Congreso, que lo integran los diputados y los senadores, que son los que revisan y aprueban, creo, tengo entendido, todas las reformas de ley o diferentes opiniones. Y el judicial, que es el que se encarga de, pues, no en este caso, pero en otros aspectos se encarga de aplicar la ley. No sé qué tan bien o qué tan mal. No, así es, lo acabas de mencionar correctamente. Estos tres poderes, así como los tenemos a nivel federal, ¿verdad? Como el presidente de la República, el Congreso de la Unión, que está integrado tanto por la Cámara de Diputados como los senadores, el Tribunal Superior de Justicia y a nivel local aquí del Estado, de igual manera. Perfecto, Blanquita. Ahora, el Congreso del Estado, lo mencionaste, pero me interesa porque hice la pregunta específica. ¿El Congreso del Estado tiene injerencia sobre la Secretaría de Salud? Por supuesto, por supuesto. Bueno, somos poderes independientes, sin embargo, tenemos esa injerencia. Te voy a explicar, bueno, dos maneras en que podemos tener esa injerencia con la Secretaría de Salud. Una es, anualmente se presenta el informe que da el gobernador, el Ejecutivo, da este informe que tiene la obligación de presentarlo ante el Congreso del Estado. En este informe, pues, van las acciones que se realizaron en un año a través de las diferentes secretarías del Gobierno del Estado, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en fin, todas las secretarías. Y una vez que el Congreso del Estado recibe este informe, se hace la glosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se distribuye entre algunos diputados para que revisen, pues, los que corresponde a salud, los que corresponde a ecología y medio ambiente, a desarrollo económico. Y en un momento dado, esta glosa, pues, se da un informe de cómo se vio este informe. Y, pues, en un momento dado, se hace una evaluación de este informe y, pues, ya sea que se vuelve, que se cite a los secretarios de las diferentes dependencias, de secretarías del Ejecutivo, para que conozcan, pues, cuáles fueron las observaciones que está dando el Congreso del Estado. Esa es una manera. Pero la otra, la que yo comentaba anteriormente, es, si vemos que en un momento dado se está presentando una problemática en el campo de la salud, que es el que estamos tratando, como ahorita comentaba, pues, a lo mejor el que vemos que hay Chihuahua, en primer lugar, en obesidad infantil, pues, se cita al secretario de Salud para conocer precisamente cómo están atendiendo esa problemática, qué políticas de prevención se están llevando a cabo entre la niñez, qué políticas de prevención, si tiene algo en relación a las escuelas, que también se esté trabajando. En fin, para conocer lo que se está haciendo y, pues, poder incidir precisamente a… A mejorar ese aspecto de la salud. Sí. Muy bien, Blanca. Ahora bien, siempre me ha llamado la atención esta pregunta porque, como médicos, a veces, al parecer, no, a veces no hablamos bonito, pero sabemos pensar, ¿no? La pregunta, sí, muy simple que te haría, ¿qué podemos hacer los médicos para tratar de mejorar algunos aspectos políticos y jurídicos respecto al área de la salud? Yo creo que es muy importante lo que pueden hacer los médicos, las personas que participan, no únicamente en el campo de la salud, sino en cualquier otro ámbito en el que se desarrolle. Yo, bueno, te voy a decirte que ya tengo 20 años participando en organizaciones de la sociedad civil y desde las organizaciones de la sociedad civil, pues, hemos, en múltiples ocasiones, presentados propuestas al Congreso del Estado, al mismo Ejecutivo, ¿verdad?, conocer alguna problemática y, pues, proponer políticas públicas. Y en este sentido, cuando fui presidenta del Congreso, cuando iniciamos esta legislatura, una de, pues, de mis impulsos que quise dar fue precisamente el impulsar un Congreso abierto, un Parlamento abierto. Y el Parlamento abierto tiene dos ejes fundamentales, uno es la transparencia y la rendición de cuentas y el otro eje fundamental es la participación ciudadana. Y entonces, a través de la participación ciudadana, lo que buscamos es que la ciudadanía pueda incidir, así como lo hemos comentado, en políticas públicas, pero también esto lo hacen a través de, pues, consejos que hay en las diferentes secretarías de gobierno, pero también buscamos que desde el legislativo la ciudadanía pueda incidir. ¿Por qué se busca, en primer lugar, esta participación ciudadana? Porque sabemos que en ciertos temas, pues, las personas que en un momento dado conocen la problemática, la que se está enfrentando la población, la problemática para resolver esa situación, así como, pues, que muchas veces también hay personas expertas en diferentes temas y que, bueno, que desde el Congreso, pues, no todos somos expertos en muchos temas. Bueno, sabemos, bueno, yo al menos en los últimos años me he especializado en ciertos temas, pero hemos impulsado precisamente esa participación ciudadana. ¿Y cómo lo hacemos desde el Congreso? Pues, una manera principal es que las reformas de ley o las iniciativas nuevas que se presenten, por ejemplo, esta que te acabo de mencionar, la ley de salud mental, pues, se hicieron mesas técnicas primero para trabajar la ley que en un momento dado fue presentada. En las mesas técnicas, pues, se va trabajando por capítulos y se va analizando cada artículo con, pues, gente experta en el campo de la salud, en el que participa también la academia, organizaciones de la sociedad civil, inclusive, según el tema, organismos empresariales y, por supuesto, representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y luego, ya cuando se trabajó, pues, también se hacen foros, foros de consulta, ya más abiertos a la ciudadanía para que conozcan esta ley y puedan hacer sus aportaciones. Perfecto. Entonces, es una parte fundamental. Y yo reitero, pues, aquí en temas de salud, por supuesto, que requerimos de la colaboración, de la comunicación, pues, con personas que participan en el ámbito de la salud, como son los doctores, enfermeras, etcétera. Muy bien, Blanca. Excelente respuesta. Me comentan, y de alguna manera siempre he tenido la curiosidad, ¿hay normatividades o existen normatividades para que un ciudadano común pueda ser diputado? Pues, la Constitución marca, o sea, los requisitos que se establecen para que una persona pueda aspirar a ser diputado, o ser mexicano en nacimiento, chihuahuense que ya tenga, residiendo al menos un año antes del día de la elección, que tenga 21 años cumplidos, que no haya sido condenado por un delito en un año anterior, perdón, a la elección. Y, pues, son requisitos únicamente que marca la Constitución. En cuanto, tú lo comentas, que sí hay requisitos en cuanto a estudios, pues, ese tipo de situaciones no prevé la Constitución. Y, bueno, ¿por qué no los prevé? Porque, bueno, indudablemente, pues, hay personas que tienen una profesión, una carrera, y, sin embargo, pues, hay muchas personas que no necesariamente tienen una carrera, pero se han desarrollado, por ejemplo, en el sector agropecuario, por personas que no tienen una carrera, pero tienen grande experiencia y trayectoria y que pueden aportar. En este sentido, yo tengo, pues, a mí me gustó mucho dentro del Partido Acción Nacional, en el año 2003, se modificaron los estatutos de nuestro partido. Y en esa ocasión, el requisito para que uno pudiera ser candidata o candidato, tanto propietario como suplente, era que teníamos que pasar un examen, un examen donde se nos evaluaba, pues, fundamentos de nuestra Constitución Política, los Estados Unidos Mexicanos, conocer la ley orgánica del Congreso de la Unión, conocer los principios de doctrina de nuestro partido, conocer también la historia de nuestro partido, cuestiones también acerca de ética, de la moral. Entonces, para mí fue, creo que, un ejercicio muy bueno que se implementó dentro de Acción Nacional, de tal suerte que si uno no pasaba el examen, pues, no podía ser candidato. ¿Alguna de la candidato por ese partido? Sí, lamentablemente, pues, fue el único año que se implementó, posteriormente se quitó ese requisito, pero sí creo que esta es una buena práctica que se debiera hacer al interior de los partidos, pues, para, en un momento dado, contar con gente, pues, que tenga los mejores perfiles al llegar a los diferentes puestos. Sí, lo ideal es que tengan las mejores herramientas a nivel político, constitucional, y saber la historia de México, precisamente para poder dar un mejor servicio, considero. La pregunta es, ¿cómo se divide el Congreso del Estado a nivel local, estatal y nacional? ¿Hay alguna situación? No, lo que yo te comentaba, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, pues, ahí sí tenemos dos cámaras, lo que es la Cámara de Senadores y lo que es la Cámara de Diputados, y bueno, aquí actualmente, a nivel local, pues, el Congreso no tiene ninguna división, la única división que tiene, pues, son las propias comisiones en que participan las y los diputados, y, pues, eso sería la forma en que se trabaja. A lo mejor la pregunta que darían, ¿cómo interactúan estas divisiones de poder, o sea, o de Congreso? Sobre todo para que nuestro, porque a veces, créeme, hasta yo personalmente me incluyo, desconocemos totalmente cómo es que se divide, o cómo son los pasos que se siguen a ese nivel para poder llegar a algún acuerdo, un consenso para promulgar o hacer una ley. Sí, yo creo que, bueno, definitivamente, una de las funciones que tenemos como diputadas y diputados, pues, una de las funciones fundamentales, pues, es presentar iniciativas de ley. Otra de las funciones es aprobar el presupuesto de egresos del Ejecutivo, y una función fundamental también del Congreso es hacer un contrapeso con el Ejecutivo. Creo que, pues, como tú bien lo mencionas, son tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y, bueno, estos tres poderes somos independientes, sin embargo, esa independencia no implica que haya una comunicación, que haya una colaboración entre poderes. Así, yo comentaba que en un momento dado, pues, cuando se presenta una iniciativa y que se va a discutir esa iniciativa, como lo mencioné anteriormente, que se da a través de mesas de análisis, pues, siempre hay la participación del Ejecutivo, del Poder Judicial, sin embargo, bueno, es el Poder Legislativo en que en última instancia toma la decisión, aceptará las propuestas que vienen de ellos, de las propuestas que vienen de organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, pues, allá al interior de la Comisión se discute y se aprobará, pues, lo que se decida en esa comisión. En esa comisión. Blanca, te conozco desde hace como 15 años y sabemos que eres una persona que insiste y trata de solventar problemas y lo has logrado. Bueno, quiero que nos platiques sobre tus actividades propias en materia de salud en tu distrito, que es el 17º, en este caso, pues, estás con licencia. Y me refiero a lo siguiente, porque sé que has emprendido muchas actividades y nos gustaría que nos, al teleauditorio y personalmente, que nos platicaras cómo es tu día a día o cómo tú, en el área de la salud, te has sentido y has desarrollado algunas situaciones personales que has transpolado a la cuestión política. Sí, bueno, comentarte primero que una parte fundamental que he hecho como diputada, por un lado, han sido dos vertientes, aparte de mi trabajo legislativo, ¿verdad?, que implica, bueno, el presentar iniciativas, el asistir a las sesiones del Congreso, el asistir a las reuniones de comisión, que para mí ahí es el trabajo fundamental que realizamos las y los diputados, porque todo mundo, la mayoría de la gente piensa que la labor fundamental es ir a las sesiones del Congreso donde se aprueban las leyes o las reformas. Y cuando ya pasan ahí es porque ya se discutieron al interior de la comisión. Al interior de las comisiones es donde se hace el trabajo fundamental de los diputados, porque es donde se discuten lo que ya en un momento dado va a ir en un dictamen que ya pasa prácticamente en la mayoría de los casos ya con el consenso de los grupos parlamentarios que integran el Congreso. Sin embargo, bueno, los aspectos fundamentales que yo he dado a mi trabajo legislativo, por un lado ha sido la asesoría legal gratuita. Creo que esta parte, a través de las visitas que he hecho en las colonias en este año ocho meses que he sido diputada, pues me han permitido darme cuenta de múltiples problemas que enfrentan las familias. Algunos, pues a lo mejor fáciles de solucionar, otros no tan fáciles, ¿verdad? Que es desde, pues viudas que no pueden tramitar una pensión de viudés, madres de familia que no pueden tramitar una pensión alimenticia, o de familias que fueron engañadas, que les vendieron una casa que no era propiedad del dueño y que repente se presenta el propietario y les dice, pues tienes que salir porque esta es mi casa cuando ellos ya habían realizado ciertos pagos. Y que para muchas personas, pues es difícil pagar un abogado. Entonces, esto lo hemos estado haciendo de una manera gratuita. Y por otro lado, pues es la gestión social. Esta gestión social que la misma ley orgánica del Poder Legislativo nos da esta función de ser representantes ante la ciudadanía y de hacer las gestiones necesarias para mejorar las condiciones de vida, ya sea en el plan individual, familiar o de su comunidad. Y en este sentido, bueno, es algo que me ha gustado mucho hacer porque yo tuve una oficina de enlace legislativo donde, pues ahí recibíamos a las personas para atender sus demandas. Sin embargo, mi distrito abarca toda la parte oriente de la ciudad, desde la parte norte, Chihuahua en 1994, hasta llegar a la parte sur, a los límites con Aquiles-Serdán. Entonces, para la gente, pues era problemático llegar a la oficina. Entonces, decidimos hacer visitas a las colonias y ahí dar esa asesoría legal gratuita, así como esta gestión social. Pero también nos dimos cuenta de, pues, de cómo es importante hacer, por lo mejor, pequeñas acciones de prevención, tener la oportunidad de tener ahí a ciertas vecinas, vecinos de ciertas colonias y hacer ciertas acciones de prevención en materia de salud. Hemos hecho algunas jornadas de salud apoyados con una asociación que se llama Ángeles de Dondad y, pues, ahí te damos un servicio médico que te diré, pues, a lo mejor elemental. Hemos llevado también a través del apoyo de la Escuela de Odontología, acciones de prevención también en cuanto a salud bucal. Y, bueno, pues, son cosas a lo mejor que, pues, podrían ser muy pequeñas, a lo mejor en relación al tamaño de la población, pero vemos que también, pues, muchas personas no cuentan con servicio médico y, pues, esto indudablemente les ayuda muchísimo. O simplemente, por ejemplo, en colonias ya del sur, que están muy alejadas, que, pues, un centro de salud o su servicio, que muchas veces sí lo tienen, pues, les queda muy alejado. Entonces, estas son acciones que en un momento dado, pues, sí benefician a la población. Otro tipo de acciones también que se han impulsado desde el legislativo, pues, tener acciones para, de prevención para cáncer a través de las mamografías, que esto lo hacemos también en colaboración con la Secretaría de Salud. Entonces, pues, hay muchas cosas que desde el legislativo también se pueden hacer y que creo que es, pues, una buena oportunidad para poder mejorar o al menos prevenir la salud en algunas familias. Fíjate algo que mencionas muy importante. A veces desconocemos las actividades de nuestros políticos fuera de la Cámara, ¿verdad? Y ahorita que mencionabas tu área del distrito y a mí me consta, abarca hasta Escalón. Por si mi teleauditorio no sabe dónde está Escalón, Chihuahua, está pegado casi ya a los límites de Torreón, casi por allá y tuve la oportunidad de estar presente en una actividad que hiciste y realmente muy interesante. Había médicos, había personas que cortaban el cabello, había situaciones de prevención, pláticas y fue casi un día completo que estuviste con ellos y ahí estuvimos también y realmente bien, bien importante esa labor y esa acción. Y tienes toda la razón. Desconocemos a veces la actividad de nuestros políticos y, pues, a veces debemos también de conocerlas y apoyarlos en ese aspecto. Bien, Blanca. Nada más quiero comentar en relación a esto. Yo creo que aquí es fundamental, vuelvo a reiterarlo, la participación ciudadana. Esta jornada de salud que hice en Escalón, cuando fui diputada federal, bueno, no hubiera sido posible sin gente como tú, de veras doctores como tú, que nos apoyan, que las hacíamos en un fin de semana, fines de semana que, pues, ustedes podrían utilizar para descansar. Sin embargo, también comprometidos con la ciudadanía, pues, nos apoyaban. Recuerdo también otro doctor de Jiménez, que es optometrista y a mí yo recuerdo en esa ocasión, me encantó porque llevábamos lentes, llevábamos lentes y cómo me daba gusto, verdad, que ver desde niños chiquitos hasta personas ya mayores, que cuando les ponían los lentes, ahora sí, o sea, cómo veo bien. Entonces, sí, yo reiterarles, de veras, este agradecimiento, que en nuestra población hay mucha gente dispuesta como ustedes a ayudarnos y que, pues, muchas veces creo que la iniciativa debe partir de, pues, nosotras como servidores públicos que tenemos en un momento dado esta gran oportunidad de servir a nuestra comunidad y, pues, qué mejor manera hacerlo tomado de las manos de quienes médicos como tú que nos apoyan siempre. Al contrario, Blanca, siempre, siempre va a estar la disposición a echar a la mano a las causas nobles, prácticamente. Ahora bien, ¿algún plan de acción en tu distrito para mejorar en el área de la salud? Pero quiero que esto me lo contestes regresando después de estos cortos comerciales. ¿Te parece bien? ¿Me lo permite? Con muchísimo gusto. ¡Gracias! 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 Regresamos, querido teleauditorio. La quita, la pregunta que te comentaba es, ¿planes de acción en tu distrito para mejorar el área de salud en este momento? Pues yo creo que hay, ay perdón, yo creo que hay pues algunas oportunidades que podemos hacer. A mí me inquieta mucho que creo que ahorita ya no tenemos los primeros lugares en cáncer en cáncer cérvico-uterino, en cáncer de mama y me preocupa mucho, por ejemplo, en la parte sur de aquí de mi distrito, donde hay muchas mujeres jóvenes, muchas mujeres enfermedades, que siento que en ocasiones pues no tienen la información adecuada y que creo que aquí es muy importante de pues trabajar de la mano con ustedes, que son los que, pues los expertos en el tema, que nos apoyen, porque yo ahí sí, pues no son temas que domino y creo que sería importante, a lo mejor aquí yo ya te preguntaría. Pa, entrevistador, entrevistado. Sí, ya, mejor te preguntaría. Me gusta la idea, me gusta la idea. O sea, ¿qué podríamos hacer con esas madres jóvenes para pues prevenir cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino? Reiterando, ¿verdad? Que pues muchas sí tienen servicio de salud, pero otras no y pues bueno, aquí tú eres el experto. Mira, vamos a, voy a, voy a hacer participativo de entrevistado a entrevistador, pero si me lo permites, pasamos a las preguntas y regresando vamos a, porque ya tenemos preguntas de nuestro auditorio. Claro. Este, Linda Garal, desde Jaltipan, Veracruz, nos manda a felicitar. Martín Sánchez, que martes con martes nos visita, que felicidades y una excelente invitada. Héctor Alonso, igual, Brisa M. Carrillo, Héctor, Héctor C. Max, Martín Raimundo, Rocío Muñoz, desde Aguascalientes. Dice que le gustaría que hiciera conciliación con niños con autismo, en donde los papás encontramos falta para apoyarlos e incluirlos. Nos topamos con segregación de los grupos sociales escolares y en el conocimiento en general de esta condición o espectro. Ayúdenos, por favor, sobre todo a los maestros. Cristina Acevedo, una felicitación. Denise Mariñel Arena, Susana Valerio, Alonso Chávez, asimismo Niúco Fernández. Dice, para dar marcha atrás a los pendientes que sí estén dando mensajes de hacer hegemónico el matrimonio natural. Dice, y la gente de la población, me imagino que son así las de lésbico gay estará contemplada con esta legislatura candidata de acuerdo a la alianza que han hecho con el PRD PES y PAN. Bueno, vamos ahorita a esperar que lo responda, pero básicamente es una cuestión de salud y es importante la pregunta. Bien, volviendo al tema Blanca, mira, para mí sería muy importante lo que acabas de comentar, porque es básicamente lo mejor de lo que puede haber en la medicina, que es la prevención. Desgraciadamente nos encontramos a veces con situaciones de murallas, le digo yo, por decirlo. Hablaste de cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Por darte una idea, en el cáncer cervicuterino, la mayoría de las instituciones menciona que para que se lo hagan debe de cumplir varios requisitos. El principal, tener más de 25 años. Y yo les hago a veces la pregunta, ¿cuántas mujeres de 19, 20 años ya tienen 2, 3, 4 hijos? Y el riesgo aumenta, aunque dicen que las estadísticas no. Y te lo voy a comentar a grosso modo. ¿Qué pasa con una mujer que empieza con inicio de vida sexual activa antes de los 18, antes de los 20 años? Anatómicamente, el cervix o cuello de la matriz de la mujer está rodeado de capas. Y tenemos una capa que se llama epitelio estratificado. Esta capa no se desarrolla adecuadamente hasta el 20%, perdón, hasta la edad madura. ¿Qué quiero decir? Que haz de cuenta que en edad madura tenemos piel en ese cervix, aunque es mucosa. Pero antes de eso, haz de cuenta que tenemos una herida. Si se tiene relaciones antes de esto, obviamente esa capa queda descubierta y obvio. El virus del papiloma humano es más factible que entre. Y no olvidemos que el virus del papiloma humano es el precursor del cáncer vicuterino. En materia de cáncer de mama, el cáncer de mama se le ha, muchas veces, ha habido mucha difusión a nivel de los medios masivos de comunicación, en el cual la mujer se tiene que autoexplorar, ¿verdad? Pero, desgraciadamente, a veces nos falta información en cuanto a cómo se ve de explorar la mujer. Bien, dicen que la única que se puede conocer mes con mes, la mujer al palparse sus glándulas mamarias. Pero a veces la mujer no sabe definir qué es un fibroma, qué es un quiste o qué es lo que está tocando ahí. Como lo mencionas, uno de los mayores porcentajes que tenemos de éxito es mediante la mamografía, pero básicamente la prevención mediante la autoexploración y año con año acudir con su médico, ¿verdad? En este caso, como tú lo mencionas, hay zonas, pues se pueden decir marginadas, donde no tienen un área médica donde acudir. Si no, ya no año con año, digo, mes con mes o cuando lo requieran. Es importante también, y en otros programas lo hemos platicado, que ya es necesaria una política en la cual desde la primaria, inclusive secundaria, hay una materia específica de reproducción, del área reproductiva que abarque el área sexual, así mismo el área de nutrición, que sean como materia como español, ciencias naturales, ciencias sociales. ¿Para qué? Para que desde esa edad se empiece a difundir esto y ellos empiezan a conocer lo que es su cuerpo. ¿Por qué? Porque obviamente para hablar de planificación, para hablar de prevención en el área de planificación familiar, para hablar de sexualidad, lo primero que tiene que conocer el joven o la persona es sus genitales. ¿Para qué sirven? ¿Para qué los tenemos? Y básicamente son dos vertientes, reproductivo y excretor, y muchas veces no lo sabemos. Y me voy a atrever a platicarte una anécdota, porque muchas veces, aunque no lo creas, el mayor impedimento son los padres. A mí me han invitado a dar pláticas de sexualidad a escuelas, ¿verdad? Y en alguna ocasión, pues, me encontré con una escuela que el director, por cuestiones quizás religiosas, no le parecía que yo diera esa plática. Algunos padres también. Entonces, hice una dinámica, ¿verdad? Estamos hablando del área de secundaria. Primero, invité a los padres y a los profesores a decirles de qué se trataba, perdón, y tratar la manera de explicarles que sus hijos a veces saben más cosas de las que pensamos nosotros que todavía no saben. Posteriormente, hice pasar al grupo de alumnos y les hice llegar una hoja con una pluma o un lápiz. Y les comenté que me hicieran preguntas a nivel sexual sin que les pusieran el nombre a sus hojas, que hicieran bolitas las preguntas o las preguntas y las pusieran en una cajita. Cuando empezamos a destapar las preguntas, estaban los padres y los profesores ahí presentes, se quedaron impresionados de las cosas que preguntaban los jóvenes de ese nivel de secundaria. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Principalmente, para empezar a mejorar en ese aspecto, considero que la educación inicia en casa. Primero, se deben de educar los padres, se deben de tratar de orientar, de buscar información sobre el área sexual, el área reproductiva y ya posteriormente írselas pasando a los hijos, ¿verdad? Y también, vuelvo a insistir, una política necesaria en cuestión de educación, en la cual existan ciertas ya materias que sean prácticamente parte de la escoleta. Y yo pongo dos nada más, área reproductiva y sobre nutrición. El área reproductiva, que abarque como su nombre lo dice, el área reproductiva, el área sexual, ¿verdad? Y el área de higiene, el higiene en salud. Y el área de nutrición, pues lo que comentaste hace un momento, tenemos el primer lugar de obesidad en niños. Entonces, eso también es importante, un área de nutrición. Y obviamente que esos temas los dé una gente preparada, una licenciada en nutrición, un doctor, un licenciado en sexología, una enfermera especialista en medicina familiar o especialista en salud reproductiva. Creo que sería muy buena propuesta. No sé si quedó... Sí, no, muy claro, quedó súper claro. Creo que es fundamental lo que tú comentas. Yo creo que es importante, bueno, en primer lugar, que las propias familias empiece esta educación sexual. Y por otro lado, es importantísimo, yo creo que el hacer campañas en ciertos aspectos, ¿verdad? En diferentes temas. Ahorita tú comentabas lo de la obesidad infantil. Así como tenemos, en primer lugar, en obesidad infantil, también se ha incrementado ya también, por ejemplo, el cáncer en los niños, la diabetes también por causa de la obesidad infantil. Y en este sentido, hay un programa que se hizo con la asociación de cáncer, una asociación de cáncer de CIMA, con la iniciativa privada, con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación y de Salud. Que empezó este año precisamente para llevar una medición de los niños, o sea, desde primero de primaria, darle seguimiento en cuanto a su peso, salud preventiva en estos aspectos. Para evitar precisamente que tengan, pues que lleguen a tener obesidad infantil, que tengan diabetes y prevenir el mismo cáncer. Por eso creo que son importantes, o sea, campañas que se hagan, o sea, lamentablemente, creo que en México no tenemos una alimentación adecuada, ¿verdad? Entonces, que son cosas que debemos corregir y que pues esto se logra a través de campañas. Y fíjate en la importancia de las cosas, de hacer números, lo que mencionaba ahorita la licenciada Rocío Muñoz desde Aguascalientes, sobre los niños con autismo. Y así como esos trastornos de tipo mental, existe otro, por ejemplo, el déficit de atención con hiperactividad. Según las estadísticas, ¿verdad? Dice que actualmente, las últimas que he revisado, dice que estamos hablando de casi el 3% de la población en general en niños y adolescentes que tienen déficit de atención con hiperactividad o sin ella. De tal manera que haciendo cuentas, Blanca, hablamos de que en cada salón de clases, primaria, secundaria, existen casi dos niños por salón. Y la más triste realidad, porque a mí me han tocado a veces, y son niños que destacan inmediatamente porque nos llegan con una carta del profesor o del director en lo que dice que el niño es problemático, que el niño no acude a clases, no pone atención y casi, casi nos describen el diagnóstico al médico, ¿no? Y desgraciadamente nos estamos dando cuenta que nuestros maestros no están preparados para captar a esos niños. Por darte una idea, un niño con déficit de atención, son niños muy inteligentes, que hay que saber tomarlos en cuenta y poder ayudarlos, ¿sí? Son niños que no van a responder como la mayoría de los niños, a lo mejor con castigo, sino con palabras, ¿sí? O con ciertas áreas. Y aquí me atrevo a decir algo bien importante, porque si te quería hacer la pregunta, cuando tú muy amablemente me invitaste a tu informe y te quería preguntar, ¿cómo le hicieron para esa orquesta de niños tan formidable? Créeme, porque una de las situaciones que implica el área de la salud, inclusive existe como musicoterapia, es la música, ¿sí? Y los niños con déficit de atención tienen mucha facilidad para ese tipo de situaciones. Pero cuéntame cómo se logró eso. Yo me quedé anonadado con ese grupo sinfónico de niños. Sí, bueno. Primero comentarte en relación a lo que comenta Rocío, en relación a mayor concientización al respecto con los niños del autismo. Quiero comentarle a Rocío que en Chihuahua aquí este año se aprobó la ley para niños con autismo. Sin embargo, bueno, yo lo que he comentado y creo que es algo que tenía la inquietud desde que inició esta legislatura. Sin embargo, pues el periodo tan corto de que fue y será esta legislatura. Y, pues bueno, si gano, quiero impulsarlo. Que en el Congreso, pues así como aquí de Chihuahua, como en muchos otros estados, pues tenemos muchísimas leyes. Sin embargo, bueno, lo importante de las leyes es que se apliquen estas leyes. Y muchas veces no se puede llegar a una buena aplicación, pues porque simplemente no se cuentan con el recurso suficiente, no se implementan, no se conocen. Un ejemplo que te doy, Chihuahua fue el primer estado que tuvo una ley estatal del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Ya tenemos más de 10 años con esa ley. Sin embargo, bueno, no lo hemos visto que se traduzca en buenos resultados, porque pues no se ha contado con un presupuesto suficiente. Hay un sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Y sin embargo, pues muchas veces las facultades, las obligaciones que corresponden a cada una de las secretarías, pues lamentablemente en ocasiones no las conocen en las propias secretarías y por lo tanto no se pueden implementar de una manera adecuada. Que aquí, bueno, este sistema para que funcione, pues debe estar implementado con los municipios. Entonces, pues todavía haciéndolo aún más difícil. Entonces, bueno, yo aquí mi reflexión que no es suficiente contar con buenas leyes. Pues debemos ver cómo se aplican estas leyes de una manera correcta, pues para que realmente puedan beneficiar a la población. Fíjate, perdón. No, 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 no termine yo. Ok, mencionaste algo sobre la violencia contra las mujeres. Es bien importante, y aquí vale la pena preguntar, yo siempre, y lo he dicho en la mayoría de mis programas, me gusta hablar con el ejemplo. Me tocó haciendo mi especialidad en un área de urgencias de ginecología, una mujer, y ya me acordé, estaba embarazada. Fue golpeada por su esposo, perdió el bebé, casi pierde la vida. Y yo tengo entendido, no tengo entendido, tenemos la obligación todos los médicos en cualquier área que esté de urgencias de medicina familiar, hospitalización, que cuando sospechamos de que esa mujer fue violentada, tenemos el deber de hablarle al Ministerio Público. Pero con la sorpresa que nos encontramos, que llega el Ministerio Público y nos dice, pues si ella no pone la denuncia, no se puede hacer nada. Y ahorita recapitulando en esa situación, pero se perdió una vida, la del bebé, es un homicidio, quiera o no, aunque la señora no lo quiera denunciar, por miedo, por amenazas, por ignorancia, porque sí es cierto, su nivel de educación no era el adecuado. No quiero mencionar otra palabra. ¿Qué se puede hacer ahí, Blanca? Yo creo que, bueno, aquí una parte importante, bueno, es que definitivamente hay muchas mujeres que sufren violencia por parte de personas cercanas a ellas, en el caso puede ser su pareja, su expareja, su novio, pues alguien conocido, cercano a ellas, y que, pues las causas en que muchas veces no presentan la denuncia, es precisamente, bueno, por temor. Pero otras las causas muy importantes es que cuando llegan al Ministerio Público, pues se les vuelve a re-victimizar, ¿verdad? De que, en primer lugar, pues muchas veces las alientan para que mejor ni presente la denuncia, que mejor vaya y se arregle con su pareja, que no tiene caso que la presente, o simplemente, pues muchas veces cuando la llegan a presentar, pues las están cuestionando, de que, bueno, si fueron violentadas por algo sería. Entonces, una serie de cosas que este tipo de situaciones, pues hacen que las mujeres pierdan la confianza en las autoridades para presentar este tipo de denuncias. Y cuando se presentan, también, pues muchas veces pasa que, ¿verdad?, pues los jueces, pues no juzgan con perspectiva de género. Y entonces, pues hace que a lo mejor situaciones que realmente deberían de ser a favor de las mujeres, pues les resulta contraproducente. Entonces, pues dicen, bueno, ¿para qué vamos con ellos? Por eso es importante el contar, como tenemos aquí en Chihuahua, con un centro de justicia para las mujeres, en el que, pues ahí las mujeres pueden ir a denunciar. Y que, indudablemente, bueno, pues a lo mejor volvemos a, vuelvo a comentar un poquito, pues no es suficiente contar con este centro de justicia. O sea, algo que estuvimos impulsando muchísimo era que este centro de justicia contara con mayor presupuesto, con mayor recursos humanos y materiales, pues para realmente poder dar una respuesta favorable, pues sobre todo a las mujeres y niñas que sufren este tipo de violencia. Excelente. Algo que me ibas a comentar, perdón, que te interrumpí. No, en respecto a la bandida sinfónica. Ah, perdón. No, 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 esta no, no, no es, no es, definitivamente no es algo que sea de mi iniciativa, por supuesto que no, esta es una asociación civil. Lo que pasa es que esta banda sinfónica, bueno, pertenece a una colonia de mi instrito y pues fue una manera de impulsarlos porque pues son niños de esas colonias que no son colonias, o sea, ni de clase media, más bien clase media baja y que fue una manera para que pues estos niños tengan, verdad, unas mejores condiciones de utilizar su tiempo, así como el deporte, pues qué mejor que la música y que pues no estén en otro tipo de situaciones que podía, pues desviar de una formación adecuada. Y esto, fíjate, esta banda sinfónica fue invitada a Cuba, fue invitada a Cuba, nada más que pues lamentablemente pues son bastantes niños, más el Boris, que es la persona que los dirige, él es de Cuba, ya tiene bastantes años aquí en Chihuahua, y pues yo el motivo principal de llevarlos pues era como que un mayor número de la población conozca a esta banda sinfónica y bueno, pues afortunadamente por ejemplo ese día hubo alguien que inmediatamente los contrató y pues creo que este tipo de situaciones también debemos de impulsarlos, de que sabemos que hay gentes así como yo comentaba ahorita de usted, los doctores que están dispuestos a dar un servicio, pues también este Boris es una persona muy comprometida con esta banda sinfónica y pues ojalá que hubiera muchas bandas sinfónicas como esta. No, y créeme, es importante a mi amable auditorio, ya saben, quieren ayudar, ahí tienen una gran expectativa, créanme, es una banda de muchachos, pues que son de secundaria, de... Sí, de secundaria, de secundaria y primaria. Y con una calidad de la música, tocaron creo que una de Juan Gabriel, Amor Eterno, si no mal recuerdo, y mis respetos. Una propuesta sería así, en las tiendas del redondeo también podría ser para ayuda para ellos, que sería un dinero muy bien invertido, yo considero, eso es excelente. Blanca, si me lo permites, tenemos, pues, más intervenciones de nuestro teleauditorio. Alonso Chávez, que siempre nos acompaña, gracias. Susana Valerio también. Denise Mariñel Arena, que te apoya y que te manda saludos definitivamente. Jessica Valerio desde Kansas, saludos y excelente programa. Marge Magui, Claudia Muñoz, está viendo el video. Mirna Guadalupe Hernández, desde Madera, nos está viendo. Ok, básicamente, Gloria Alvíderes, excelentes temas, qué gusto es verla, Blanquita, un abrazo. Humberto Valerio, Margarita Rodríguez, Aura García desde el DF, Ramón González Pineda. Prácticamente, felicitaciones y que tienes una gestión excelente y que sin lugar a dudas, y yo estoy convencido también, vas a seguir ahí ayudándonos y echándonos la mano. Eso es bien, bien importante, Blanca. Algo que nos quisieras decir, agregar, porque desgraciadamente el Dios Cronos nos come y a veces el tiempo no es lo que tenemos a veces. Sí, bueno, nada más para terminar, comentarle a Anuco Fernández, en cuanto al matrimonio igualitario en Acción Nacional, pues de acuerdo a nuestros principios, pues el matrimonio es entre hombre y mujer. Sin embargo, bueno, estamos conscientes que México ha firmado tratados internacionales y que en un momento dado se deben de respetar y pues en un momento, cuando se vean en el Congreso, pues se verán esos temas. Por otro lado, bueno, decirles que ya estamos casi por terminar nuestra campaña, ya a escasos que ocho o nueve días de que termine, pues un llamado a la población para que vaya y ejerza el voto. Decirles que por parte de Blanca Gámez, pues seguiré trabajando de una manera responsable, con entusiasmo y sobre todo cercana a la ciudadanía. Que me den la confianza de volverles a servir a esta ciudadanía, en especial a las personas del Distrito 17. Mi compromiso es estar cerca de ustedes a través de la gestión social y de la asesoría legal gratuita. Es bien importante lo que acabas de decir, Blanca, porque creo que así como yo siempre lo digo, tus palabras van a hablar por tus acciones, definitivamente, y eso me consta personalmente. Es importante también, querido teleauditorio, que hablamos de eso y no sé si alguna vez te lo comenté, invitamos un grupo de scouts aquí de México que están comprometidos con una campaña de trenzas para servir, que es básicamente el recolectar cabello de las personas para hacer las pelucas para pacientes que quedan pues alopésicas, sin cabello, por las cuestiones de la quimioterapia, para que te des una idea, una peluca ronda entre los 13 y 16 mil pesos y prácticamente las personas que no tienen recursos llegan con 200 pesos y se les otorga la peluca. Quiero expresarles, estimado que el auditorio, que el evento va a ser este sábado 30 de junio, de 14 horas a 18.30, de 2 de la tarde a 6.30 de la tarde. La dirección es en Calle Ramírez Calderón, 1604, entre Dehesa y Ulloa, Colonia Mirador. Ahí está el Grupo 1 Scout. Creo que enfrente está un campo de béisbol y créeme, es el único que he visto. No conozco otro, pero me agradó. Asimismo, vuelvo a repetir, este es un foro para el tema de la salud. Este es un foro para que cuando alguien quiera ayuda, necesite sangre, donadores, también está abierto para eso. Tengo entendido que tu agenda, como lo acabas de mencionar, faltan pocos días. Créeme, muy agradecido, de veras. No, no, no. Muy agradecido por tu presencia, por haber acudido a mi llamado. Siempre te aprecio y te lo digo de corazón. Señores, créanme, no es porque está en mi programa. Conozco a Blanca desde hace muchos años y créanme que políticamente es, si no, la única, la mejor opción que hay para que continúe con su labor diaria de ayudar a la ciudadanía chihuahuense. Blanca, este es tu programa, es tu casa. Algo que quieras decir, no sé. Pues no, no, esperemos que ya una vez obtenido el triunfo, regresemos aquí con muchísimo gusto. Claro que sí, Blanca, es tu casa y me gustaría ya una vez que tengas el triunfo, nuevamente aquí. Gracias, claro que sí. Gracias, Blanca. No, ni contrario. Querido teleauditorio, pues nuevamente otro programa más de El Mundo de la Salud con el doctor Everardo Ríos. Una disculpa por no leer todas las felicitaciones. Algunas preguntas se nos fueron, pero como siempre les he dicho, me las mandan, yo las contestaré vía email, vía inbox, vía Facebook. Y nos veremos aquí el próximo martes, 8 de la noche, en Red Producciones TV, Mundo de la Salud con el doctor Everardo Ríos García. Que pasen buenas noches y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.